Hola, soy Manuel Peris, periodista de la Universidad de Valencia y doctor en literatura. Me pide la profesora García Pascual, directora del aula de literatura de la universidad, que recomiende un libro que esté leyendo estos días o que me haya gustado. Voy a tratar de hacer las dos cosas. Me he acordado estos días de un libro que me gusta muchísimo, que es La vida, instrucciones de uso de Joss Peret, La vie, modo amplio. En catalán lo tradujo Proa con el título de La vida, Manuel Duss. Es una novela de novelas. Es un libro lleno de historias. De hecho, en la edición francesa aparece debajo del título Novelas, Joma. Y es un enorme puzzle. Un enorme puzzle de un edificio de París que Joss Peret muestra como si fuera una casa de muñecas con las historias de los distintos habitantes de la planta baja, los distintos pisos, las buhardillas, a lo largo de esos 100 años, arriba y abajo. Y también de historias que surgen de elementos a veces nimios, a veces importantes, dentro de una casa, como pueda ser un cuadro, un tapiz, el dibujo de una bandeja. Es, en resumen, la vida. Fijaos si el libro está lleno de historias que tiene un índice de historias. Os voy a leer el título de alguna que no es el título porque dentro de la novela las historias se van entrecruzando sin títulos, pero hay un índice para luego poder volver a ellas. Por ejemplo, una historia del antiguo veterinario enamorado de una marsellesa bigotuda. O historia del abogado neurasténico instalado en Indonesia. O historia del médico, uno de cuyos pacientes había sido envenenado por orden de William Randolph Hearst. Es un libro muy divertido y del cual yo me he acordado estos días por otro que estoy leyendo, que se llama 209 Risenmore, París 10, que acaba de aparecer en Francia y que también es la historia de un edificio de París, en concreto el número 209 de esta calle de Saint-Maur. Pero, a diferencia del de Pérez, es la historia real que Ruth Soutoraz, Ruth Zibelman, nos va contando a partir de una investigación, de una encuesta que ella hace en los archivos de París, hablando con los habitantes, con los hijos de los habitantes. Y en concreto, en concreto, es fundamentalmente la historia de nueve niños que vivieron en ese edificio y que fueron detenidos y deportados por los nazis y conducidos a los campos de concentración. La autora había conocido esta historia a través del memorial que escribió el abogado e historiador Sers Karsfer que, junto con un geógrafo de la Universidad de León, elaboraron un mapa, os lo enseño, un mapa de París con los puntos de las casas donde fueron deportados los niños. Como veréis, en torno al canal Saint-Martin, lo que es el distrito 10 de París, hay muchísimos puntitos. De allí se llevaron a muchísimos niños. En concreto, de este edificio se llevaron a nueve niños. Uno de esos niños podía haber sido Jos Perek, porque Jos Perek vivía con su madre en el barrio de Belville, justo al lado del distrito 10. Su padre había muerto en el campo de batalla, en la lucha contra sus alemanes, y la madre de Perek tuvo la cautela de mandar al joven George, al niño, a vivir al campo a casa de unos familiares. Eso posiblemente es lo que le salvó, porque la madre fue detenida por los nazis y gaseada en el campo de concentración de Auschwitz. Y gracias a eso hemos tenido, a esa precaución de la madre, la suerte de conocer a este gran autor, que es Jos Perek, que aparece, como no podía ser de otra manera, citado en el Incipit de este 209 de la Ríe Semmord. Dos libros, dos historias cruzadas de vida y de literatura que os recomiendo vivamente. Muchas gracias. 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 Gracias.